Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a cantar Portillejo, en concreto el Cabernet Sauvignon Roble, varietal elaborado y envejecido más rica en la bodega de viñedos mejorantes, en la localidad toledana de Villacañas y en la denominación de origen La Mancha, el origen del vino, presenta un color rojo picota de capa alta, el ribete apenas tiene ningún tipo de evolución, en principio los aromas a fruta roja muy madura, recuerdos a ciruela, se mezclan perfectamente con toques tostados de la madera nueva de barrica, pan tostado, grano de café, algún recuerdo a vinilla, cacao amargo y poquito a poco noto que serán más frutales, enseguida la fruta aparecerá, a ver qué tal es boca. Pues tiene un paso a boca tercer pelado, peso medio, muy frutal, un ligero toque cítrico, suave tamicidad, un grano en boca que lo hace muy agradable, procedente de la criezo párrica, un poco gusto en medio, invita a salivar, sabroso y pienso que se debe servir en torno a los 16 grados aproximadamente, en copas no muy amplias y disfrutarse simplemente que se pueda, pues con un queso de media curación, unos platos pues que no sean muy estructurados, puede valer, pues de, por ejemplo, una merba canutera al madraco con tomate y aceite de oliva, a una churretita de cordero a la brasa, una ternera blanca y los quesos, especialmente los quesos, y en concreto un paté, por ejemplo, de caza que no sea demasiado rápido, pues muy bien, pero todo, todo sabe mejor, sin buena compañía y de buen humor. Salud y mucha mancha. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.